Caso Nicolás Petro, Fiscalía Niega e Infiltración de Agente Encubierto La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro cuestionó los operativos de captura. La Fiscalía General de la Nación negó que ese organismo haya utilizado la técnica especializada de agente encubierto dentro del esquema de seguridad de Nicolás Petro, como en su momento lo planteó la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro al cuestionar los operativos de captura. Todas las actuaciones establecidas en este proceso se enmarcan en procedimientos legales y constitucionales vigentes, señaló la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado. Esta declaración de la Fiscalía General de la Nación se produce ante diferentes versiones, entre ellas algunas declaraciones de Juan Trujillo, quien hasta este miércoles hizo parte de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro Burgos. El defensor Juan Trujillo había manifestado que supuestamente el pasado sábado, en horas de la madrugada, agentes encubiertos ingresaron al sitio de residencia de Nicolás Petro y grabaron desnudos al diputado del Atlántico y a su pareja, Laura Ojeda. Según el jurista, supuestamente durante dos semanas los investigadores habían alquilado un apartamento, en el mismo conjunto residencial ubicado en la ciudad de Barranquilla, en donde vive Nicolás Petro. Asimismo, la defensa de Petro había manifestado que habían realizado seguimientos a las actividades de Nicolás Petro y de su esposa, Laura Ojeda. De acuerdo con el abogado, Juan Trujillo supuestamente había sido infiltrado su doble esquema de seguridad de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, y de esa manera se había divulgado información reservada de Nicolás Petro.